Los secretos mejor guardados son presentados gracias al patrocinio de Lucky Men. Siete especies de tortugas marinas nadan en los océanos. Entre ellas la paule, la carey, la parlama, la lora, la verde, la negra, la plana y la cabezona, las que están en riesgo. De estas dos anidan en las playas del Pacífico guatemalteco. Parece insólito que estas especies que han vivido en nuestros océanos por más de 150 millones de años estén ahora en peligro de extinción. Y eso es sin contar el daño que se hace a los ecosistemas marinos y manglares. Este hecho es importante, pues la costa del Pacífico guatemalteco, que tiene una extensión de 254 kilómetros de largo, en tan solo unos años, ha sufrido una pérdida estrepitosa de manglares. Entre 1950 y 1965, muchos manglares fueron arrasados debido a la industria del algodón, lo que causó una degradación de la tierra de incalculables proporciones. Ahora, algo terrible está pasando. Se han encontrado últimamente más de 120 tortugas muertas en las orillas de las playas, por lo que averiguaremos qué las está matando y qué acciones se están tomando para protegerlas a ellas y a sus crías. Porque queremos que las tortugas marinas sigan viviendo entre nosotros por muchos miles de años más. Hola amigos televidentes, soy Vida, Amor de Paz y me encuentro en Monterrico para llevarles los secretos mejor guardados de las tortugas marinas. Y junto a mí se encuentran dos personalidades que son mis anfitriones del día de hoy. Y uno de mis anfitriones es Thomas Tutser, él es el director de Eterna Primavera y también es el propietario de Café del Sol. Bienvenido a los secretos mejor guardados. Bienvenida, Vida, otra vez aquí en la playa de Monterrico. Y también tenemos a Miria Monterroso, ella es la directora de Arcas. Bienvenida también a los secretos mejor guardados. Gracias Vida, bienvenida por estas playas. Ya sabes que por aquí tú eres siempre muy querida. Bueno, ustedes saben amigos televidentes que tenemos a dos personas conocedoras de todo lo que respecta a las tortugas marinas. Pero bueno, vamos a hacer una trayectoria en este programa que va a ser espectacular. Vamos a ir a los manglares, vamos a ir a ver lo de las redes de pesca, ¿verdad? ¿Qué daño le pueden estar haciendo a las tortugas marinas? ¿Cómo contrarrestarlo? Y bueno, vamos a ir a liberar tortugas marinas. Todo esto después del corte comercial, cuando vamos a conocer a mi invitado especial. Quédese ahí. Con más de 25 años de experiencia, Multiperfiles evoluciona a Multigroup. Los tres centros productivos equipados con tecnología de punta operan bajo estrictas normas de calidad mundial. Nuestro acero está presente en las obras más sobresalientes de la región. El acero es amigable con el ambiente, 100% reciclable con cero impacto ambiental. Permítanos asesorarle llamando al 23 20 55 55. Multigroup, líder en acero.